y por favor quítate y bonito de la grandísima no se quita bueno estamos aquí porque mi compañero está ya se conectó que bonito si por si no lo conocen es su canal está por daniel gamer damer creo que si no me acuerdo bien pero es su canal por favor este luego me dice porque grabas tu voz porque lo grabas no se escucha bien amigo es mi voz tú puedes grabar tu voz y yo mi voz nada tiene de mal todos somos iguales y bueno si yo si ustedes quieren un saludo que yo les regala pues ya lo he regalado y esta cosa me harta porque no se pone a veces pero que vamos a jugar cuando no tengo nada más la pérdica estamos muertos chico estamos muertos es que ese que se como y un rastrón tenemos fallas fallas muchas fallas fallas ah la manchita el rastrón es que ya no voy a hacerla es que ya no voy a hacerla creo que me perdones con esto porque ya se puso en la pérdica es que no me lo haré es que no lo haré vamos a empezar a lo porrío, no más que así no, 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 chicos, no y bueno, también lo de las voces eso lo lo graban en los youtubers porque tiene micros y por eso yo no tengo eso pero no se puede, no se puede no se puede espérame chicos, tendría que ser por un corte y después volvemos a ver si se registra que pedo y eso bueno, espero que me entienda mi compañero espero que después vea este video y vea que, es que se fue me da hasta pena decirlo que mira, fíjate tiene bien poquita silla vale, espero que ya no lo traes usted eso por favor, esta tiene que ser la buena tiene que ser la buena no te vayas, no, es que está la buena no te vayas, no, es que está la buena no, es que está pasando no, es que está pasando también, es no me estoy haciendo mucho combo es lo que está pasando no, no, es que está la buena creo que tendría que haber No, 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 no no se va a poder le está fallando mucho esa es torre, esa es torre flechas y otra cosa o ya yo no voy a tener otra torre aca no necesito pollo elio pollo elio esto es un pedido esto es un pedido esto es un pedido esto también esto es un pedido es un pedido es un pedido esto está fallando otra vez lo pude haber detenido aún parece que no es que se gastan los pichitos está durando, está durando ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? me voy a dibujar no me voy a dibujar no me voy a dibujar me voy a dibujar se quedó a medias a casi nada si quieres que juegue y les presentaré el mazo por si ustedes lo quieren jugar es este me ha servido una parte porque falla de colección pero sirve bien, sirve bien después les enseño y si nos vamos aquí a misiones un cofre legendario pero me falta un buen para alcanzarlo déjenos comentarios cuál me puede voy a ocupar este mazo es que no sé ¿ya se desconectó? no, sigue ahí voy a ocupar el de las tres legendarias a ver si me la quiere aceptar me han dicho así que me han juzgado dicen me han dicho que yo nunca grabo voz pero apenas ahorita grabo y espero que les esté gustando ustedes ignoren mi voz lo que importa es el video ¿no? yo digo este no soy tan profesional en esto pero y eso ¿no? estoy esperando aquí o no sé yo creo que con este y ya lleno por hoy por hoy entonces este mañana creo que subí una batalla no me dieron dinero ni oro no ¡no! ¡no! por cierto ¿tele le han dado? esto lo de los bárbaros Endimares y el gen que a lo mejor me lo hables hecho cero pero yo nunca la ocupo por eso por eso ¿no? porque no le la se ocupa venga, espirlos lo ocupo una vez Esto lo pido No me lo donan Es que no tienen La nueva carta Que está Ahí la 10 Acá Que después Subiré Horrorita no Entonces Espero que les haya gustado Este video Y nada más Ya que Me falta todavía Editarlo Y subirlo Y eso Bueno Hasta luego